Donuts caseros En un bol se añaden todos los ingredientes secos Las dos harinas, el azúcar La sal Y la levadura Y se mezcla todo bien con las varillas Una vez mezclado empieza a añadirse el resto de ingredientes La leche, huevo Y se mezcla todo hasta que quede una masa que se pueda manejar La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente Y se frota con ella la masa y se empieza a amasar Hay que amasar bastante Al principio va a ser una masa muy pegajosa Pero poco a poco empezará a despegarse de los dedos No se añade más harina Aunque parezca que le haga falta Poco a poco empezará a despegarse Hay que tener paciencia Porque sin KitchenAid es lo que hay Así vamos amasándolo Y golpeándolo contra la mesa Hay que amasar unos 15 o 20 minutos En el mismo bol donde hemos amasado antes Ponemos la masa y la dejamos reposar Unas dos o tres horas Hasta que triplique o cuadriplique su tamaño Cuadruplique Se le echa aceite de girasol por encima Un poquito Y se frota Para que no se reseque la masa Y aquí está ya la masa Multiplicada por cuatro Volvemos a amasar la masa un poquito Solamente para quitarle el aire La masa tiene que quedar estirada De aproximadamente un centímetro de alto Con un molde de galleta o con un vaso Se hace la forma del donut Dependiendo del tamaño que se quieran hacer Y yo con un descorazonador de manzana Le echo el agujerito Se pintan con aceite de girasol Y se dejan reposar una media horita más Todos los trozos de masa que van sobrando Cada vez que hacemos donut Volvemos a amasarlo un poquito Y volvemos a hacer los donut Hasta que no quede nada de masa Cuando los donut han reposado Y han subido un poco En una sartén se pone aceite de girasol abundante Y cuando se mete el palo de la madera En el aceite Y empieza a burbujear nada más a meterlo Es el momento perfecto para meter los donut Se me ha olvidado grabarlo Pero cada donut lo recorto Con el trocito de papel de hornear Que tiene debajo Para que me ayude a meterlo en la sartén Sin que salpique Lo meto junto con el papel Y dejo la puntita de papel fuera Para tirar de ella Se deja más o menos un minuto por cada lado Hay que tener cuidado Cuando el aceite se va poniendo caliente Para ir bajándole un poquito del fuego Porque si no se pueden quedar crudos por dentro Y una vez hecho Se prepara el glaseado Se derrite la mantequilla en el microondas Para unirla junto al azúcar glas Se va añadiendo cucharadas de agua Muy poquito a poco Hasta que quede la consistencia de leche condensada Y se van bañando cada donut En el glaseado Y se dejan en la rejilla Para que si gotea Caiga abajo Y no manche la mesa Y a disfrutarlos Aquí no queda ni uno El tiempo de subir el vídeo Y el plato vacío Los ingredientes los dejo abajo En la cajita de información Porque aquí es que no se ven Chaito Y el plato vacío